Música Tú tienes la velva, colorá, baila rumuita, baila danzón, tu guarachita y tu danzón Ay, pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la velva, colorá Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la velva, colorá Tú tienes los dos pies sultos y no sabes bailar Tú no sabes bailar, guaracha, ni salsa, oye, me negará Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la velva, colorá Dicen que los peruanos en Lima te mandaron a buscar Para que bailaras salsa y tú no bailaste nada, aguaje Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la velva, colorá Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes la velva, redá Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes la concha cansada Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la velva, colorá Cuando vayas pa' la perla Tú te tienes que quedar Tú no vas pa' esa rumba Porque tú no sabes nada A mí tú no eres nada Tú tienes la verba colorada Ahí cuando la negra Celia Lo cantaba en realidad Ella decía lo que tenía Pero esa era la verdad A mí tú no eres nada Tú tienes la verba colorada Y yo como soy negrito Aunque usted no lo vea Aunque yo no lo parezca Tengo sangre de verdad A mí tú no eres nada Tú tienes la verba colorada Hay muchos que dicen que son salseros Y no van pa' allá Los que creen que son salseros Esa gente averiguada A mí tú no eres nada Tú tienes la verba colorada Óyeme Tú tienes la verba La verba bien rica Tú tienes la verba bonita mamita Y la tienes que utilizar A mí tú no eres nada A mí tú no eres nada Pero que tú no eres nada Tú tienes la verba colorada Que los salones del cielo me mandaron a buscar Porque Dios tenía el empeño De oírme improvisar A mí tú no eres nada Que tú no eres nada Tú tienes la verba colorada Y yo soy macho de cimarrón Y yo soy macho de cimarrón Y te tengo que contar Que cuando empiece la rumba Yo la voy a dominar Para mí tú no eres nada No, 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 no Tú tienes la verba colorada Con ese guille de sabio que tienes De sabio no tienes nada Tienes que aprender de los míos Para poderme igualar Para mí tú no eres nada Que solo, 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 solo Que solo, 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 solo Que solo, solo, solito, solito nada más Ay, que solo, solo, solito Y solo puedes invitar A mí tú no eres nada Tú no eres nada Tú tienes la verba colorada Ven, ven, ven Oye, porque yo no me llevo con los negros Pero con la negra sí Con la negra sí El tío Rudy Venga, venga Ven, va, colorada Ven, va, colorada Ven, va, colorada Es que tú tienes la bemba A mí me gusta esa bemba Como se pega Como se pega de verdad Con esa bemba ya sabes guarachar Esa negra de bembona beba Bemba, 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 bemba Bemba que rica Con esa bemba que sabe mamar Con esa bemba que sabe besar A mí me gusta el cariño que me da A mí me gusta la caricia bien contenta La que me da por la mañana La que me da por la mañana La que me da cuando yo voy a almorzar Acá yo estoy con ella la tengo que tocar Ok, con el colorada nada más Con el colorada Todo el mundo viene Viene, viene con ganas No oigo, no oigo No, no, no Como decía Celia Como decía Celia Porque yo hacía coro con ella Única Y exclusivamente Solitariamente Colorada Eso Si tu marido te pega Dale golpe tú también Si tu marido te pega Dale golpe tú también Si no puedes con la mano Métele con el sartén la bemba No se oye la bemba A mí me gusta esa bemba No oigo nada, ¿cómo es? Dije que no dijera la bemba Colorada solamente ¿Viene con ganas? Duro, duro, todo el mundo viene Eso, eso, eso Desde un tétrico hospital Donde se llama internado Casi atónito y rodeado De un silencio sepulcral Con su ternura virtual La que siempre le mostró Quizás con esfuerzo o no Tiene su lecho sonrío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió La carta es para decirte Que si puedes algún día De nacerme en compañía Tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin condenerme Ya nadie puede quererme Todo se muestran impíos Que aquel millón de igual a gran puta Tiene amigos, amigo mío Ninguno ha venido a verte Hoy yo te doy la razón de Y ve en mi sonora Que esa llamada lista Es tan solo una ilusión Cuando me tengo diciendo Un peruano Tiene amigos A granel Pero si el destino cruel Hacia la vida no tira Para que todo es tiendida Y es que no hay amigo Que colorar Es que no quiere la venta Es que yo quiero esa negra Es que no quiere la venta De 말씀� nada En measurementsboard Y en mi sonora Anddad Con la ventura Con la ventura Queda el camino Quéır Buenas noches Gracias ¡Qué así! ¡Buenas noches nor kosten al final! ¡Buenas noches norove! ¡Buenas noches ценas! ¡Buenas noches norove! ¡Horla! 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 ¡Horla!